Buenas, hoy estoy aquí desde Madrid. Me vine ayer desde Las Palmas a una meetup de TUMBLU para conocer a los grandes, básicamente, de TUMBLU. Estoy aquí en casa de Paula, una follower y colega de Las Palmas también. Y bueno, aquí les presento a Paula, a su gato endemoniado y al gran canquente. Podéis visitarlo en su página de viñetas, increíble. A Paula, que no la siga a nadie porque es la madre de Milhouse, o bien la china de Scott Pilgrim. ¿Vale? Pues nada, iremos documentando este vídeo a partir de ahora, que nos vengan a buscar para ir a comer. ¡Un saludo, señores! Bueno, estamos aquí alimentándonos. Cebra, Rebel, Canquente, Paula. Y aquí estamos alimentándonos para la prejuerga de hoy. Y de mañana. Y de mañana. ¿Te has fijado que la tía que nos ha atendido se llama Rachida? ¡Ostia! ¡Ostia, espérate que enfoco! ¡Oh, Dios! ¡Santo! ¡Yo tengo un poni! ¡Tú vas a fregar! ¡No, yo tengo un poni! Pues nada, ya seguiremos grabando de fu... ¡Rachida! ¡Rachida! ¡Qué erótico suena todo! ¡Cara de sufrimiento! ¡Cara de sufrimiento! ¡Mira que me acaban de dejar un cubr WX, eh! ¡Aquí estamos! ¡En un bar heavy en Madrid! Estamos hechos polvo Hechos polvo ¡Hecho polvo! ¡Está la chuta! ¡No! ¡Paula! ¿Quién? ¡Bolson! ¡Ah! ¡Hadme papas! ¡Paula! Por favor, no me grabes en... ¡Paula! ¿Dónde está Bolson? ¡Ya lo sé! ¡Tiene un aliado! ¡Un aliado! ¡La mierda ha entrado! ¡El gato! ¡El gato ha entrado! ¡A por él! ¡Gato! ¡Gato! ¡Guerde el pie! ¡Voy a cazarlo! ¡Vábala! ¡Estás frica! ¡Paula! ¡El precioso! ¡Esto es imposible! ¡O sea! ¡Friegame el precioso! ¡Precioso! ¡Esto es mi anillo! ¡Esto es mi anillo! ¡El anillo! ¡Es mío! ¿Quieren salir de aquí que estoy...? ¡Lo tengo en el nabo! ¡En el nabo! ¡Me está dejando! ¡Paula! ¡Nos ha echado! ¡Porque mi hijita! ¡Nos ha echado, Esmigón! ¡Nos ha echado! ¡Nos ha echado, Esmigón! ¿Cómo se atreve esa sucia? ¡Esta! ¡Esa bruja! ¡Recibida! ¡Ah! Tiene el pelo azul como el demonio El demonio azul ¡Bolizón! ¡Paula! ¡Bolizón! ¡Mira lo que tiene! ¡Me está fregando como una mujer! ¡Copos! ¡Copos de trigo con choco! ¡Copos de trigo con choco! ¡Quédate con tus sucios copos! Bueno, estamos aquí La manifestación no quiere joder la mitad Sí, la manifestación Parece ser que ha coincidido con la mitad Y estamos aquí Vamos a ir para A reunirnos con la gente A ver A ver si lo encontramos ¡Muy, que justo se pusieron al lado! ¿Qué pasó? ¿Estás grabando un vídeo? Sí Saluda a la gente ¡Estás grabando un vídeo! Sí Tiene que quedar mal Pues nada, vamos a ver si encontramos a la gente Se han puesto justo en el otro lado de la manifestación Y hasta luego, venga Acabamos de llegar aquí ¡Chapica! Eso mismo Fotos, que es lo máximo que subo ¿Dónde está tu novia? ¡Yo no le he quedado aquí! ¡Pollo! ¡Me lo saluden! No me da igual ¡A mí también! ¡Oye, no! ¡Oye, no! ¡Oye, no! El otro día lo entera Y yo quiero un globo ¿Yo quiero un globo? ¡Nazan! ¡Quiero un globo! ¡Nazan! ¡Nazan! ¿Dónde está Nazan? ¡Queremos un globo! ¡Nazan! ¡Estoy aquí solo! ¡Rolito! ¡Nazan! ¡Nazan! ¿Somos cuantos? Hay ahí... Pero todavía falta la mitad Un poquito Esperemos Porque si he venido de Las Palmas Aquí Para una mitad de 10 personas Me largo ¡Qué jica! ¡Qué jica! Supuestamente es Madrid Esto es Madrid, señores Y... ¿Tiene que haber gente? Por cierto Por todo el lado ¡Cállate! Voy a enfocar para allá Sebra Explíquenos ¿Qué hacemos aquí? Pues nos estamos sentando Para beber Absenta Y beber Queimada A ver, canquete Nos vamos a coger la del pulpo Y beber Queimada Y beber Queimada Y beber Queimada ¡Que enseñes coño! ¡Hello, my name is Keimada! ¡Qué gracias! ¡Toda para mí! ¿Quién? Pues nada Ya dentro de un rato Cuando estemos borrachos A ver, vasos Grabamos más Grabamos mucho más Ya dentro de un rato Que estemos borrachos Eso hasta esta noche Sospela de trompetas En medio de Madrid, señores ¡Vamos, señores! ¡Que se note, coño! Están un poco apagados Pero vamos ¡Vamos a salir, coño! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡Traga, traga, traga, traga! No, 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 no. ¡Ah, mierda! Sebra, guapitón. Si lo hacían visto, lo perdían. ¡Eh, quita el móvil! ¡Ah, mierda! 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 ¡Ah! ¡Vamos, señores! ¡Cantente! ¡Esto es una meta! ¡Un coño! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!